El Diálogo Capítulo 2 Jesucristo, Puente Entonces Dios, la verdad eterna, le dijo a esta alma, Quiero que sepáis que el camino hacia mí quedó cortado por el pecado y la desobediencia de Adán, hasta tal punto que nadie podía llegar a la vida eterna. Ninguno me daba gloria como debía, puesto que el pecado había cerrado el cielo y la puerta de mi misericordia. Esta culpa hizo germinar espinas y tribulaciones, y muchas contrariedades. La criatura entró en rebelión consigo misma. Al rebelarse contra mí, fue rebelde contra sí misma. La carne se rebeló inmediatamente contra el espíritu, perdiendo el estado de la inocencia, y vino a parar la criatura en animal inmundo. Se le revelaron todas las cosas creadas, las cuales le habrían permanecido obedientes si se hubiese conservado en el estado en que le puse. Al no conservarse en él, transgredió mi obediencia y mereció la muerte eterna. Y empezó a correr, en cuanto hubo pecado, un río tempestuoso que le combate de continuo con sus olas, acarreándole fatigas y pesares, que provienen de parte de él mismo, de parte del demonio y del mundo. Todos os ahogabais en este río, porque ninguno, a pesar de todas sus obras justas, podía llegar a la vida eterna. Más, queriendo yo remediar tantos males vuestros, os he dado el puente de mi hijo, para que no os ahoguéis al pasar el río, que es el mar tempestuoso de esta vida tenebrosa. Considera cuánto me debe la criatura y cuán ignorante es, cuando a pesar de todo, quiere ahogarse y no aprovechar el remedio que le he dado. Mira la grandeza de este puente, mi unigénito hijo, que llega del cielo a la tierra. Mediante él, se ha rehecho el camino interrumpido, a fin de que lleguéis a la vida y atraveséis la amargura del mundo. Partiendo de la tierra, solamente no se podía hacer este puente con la dimensión suficiente para pasar el río y daros la vida eterna. Porque la naturaleza del hombre no es suficiente para satisfacer la culpa y quitar el pecado de Adán. Convenía, pues, unirla con la excelsitud de mi naturaleza, eterna divinidad, para que pudiese satisfacer por todo el género humano. Y así, la naturaleza humana, sufríese la pena, y la naturaleza divina, unida con la humana. Aceptase el sacrificio de mi hijo, ofrecido a mí por vosotros, para quitaros la muerte y daros la vida. De esta suerte, la Alteza se humilló hasta la tierra de vuestra humanidad. Y unida, la una a la otra, se hizo el puente, y se recompuso el camino. No basta, sin embargo, para conseguir la vida el que mi hijo haya hecho el puente, si vosotros no pasáis por él. Es necesario que todos paséis por este puente buscando la gloria y la alabanza de mi nombre en la salvación de las almas, soportando múltiples adversidades y siguiendo las huellas de este dulce y amoroso verbo. Solo de esta manera podréis llegar a mí. Vosotros sois trabajadores míos a los que he puesto a trabajar en la viña de la Santa Iglesia, mediante el bautismo. Sois mis trabajadores en la viña de vuestras almas, unidos a la viña de la Santa Iglesia. Toda criatura dotada de razón posee en sí misma una viña, su propia alma, cuyo trabajador es su libre voluntad durante el tiempo de toda su vida. Pero en cuanto termina el tiempo, ya ningún trabajo le es posible, ni bueno, ni malo. Solo mientras vive puede trabajar su viña, en la que yo le puse. Y es tan grande la fortaleza que ha recibido este trabajador del alma, que ni el demonio ni una criatura pueden arrebatársela, si él no quiere. El santo bautismo le fortaleció así. En él se le dio un cuchillo de amor a la virtud y odio del pecado. Este amor y este odio los encuentra en la sangre de mi Hijo, puesto que por amor a vosotros murió. Por esta sangre recibís la vida en el santo bautismo. Debéis usar este cuchillo mientras disponéis de tiempo para arrancar las espinas de los pecados mortales y plantar las virtudes. No fructificaréis si no os disponéis a ser sarmientos unidos a la vid de mi Hijo unigénito. Tal como dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y vosotros sois mis sarmientos. Así es, en verdad, yo soy el labrador, porque de mí procede todo lo que tiene ser. Yo soy el labrador que planté la vid verdadera de mi unigénito Hijo en la tierra de vuestra humanidad, para que vosotros, sarmientos unidos con la vid, dieseis fruto. Quien no dé fruto de santas y buenas obras, será cortado de esta vid y se secará. Perderá la vida de la gracia y será echado al fuego eterno, porque no sirve para otra cosa. Así ocurrirá al que muera en pecado mortal. Estos tales no sólo no han trabajado la propia viña, sino que han destruido también la ajena. No sólo no han plantado en ella ninguna virtud, sino que de ella han arrancado la semilla de la gracia que habían recibido en el bautismo, dándola a comer a los animales, es decir, a muchos y diversos pecados. Y la han pisoteado con los pies del afecto desordenado, con el cual me han ofendido a mí y se han dañado a sí mismos y al prójimo. Mis siervos, por el contrario, no obran así, y como ellos, debéis obrar vosotros. Permaneced unidos e injertados en esta vid, y daréis mucho fruto, porque participaréis de su savia. Permaneciendo en el verbo de mi Hijo, permanecéis en mí, porque yo soy una cosa con él, y él conmigo. Permaneciendo en él, seguiréis su doctrina. Siguiendola, participaréis de la divinidad de este verbo, hasta embriagaros en el amor divino. ¿Sabes cómo procedo con mis siervos, en cuanto se disponen a seguir la doctrina del dulce y amoroso verbo? Los podo, a fin de que den mucho fruto, y este fruto sea dulce, y no vengan a parar en vid silvestre. Yo podo a mis siervos unidos a mí, con muchas tribulaciones, para que den más y mejor fruto, y sea aprobada en ellos la virtud. Mas aquellos que no dan fruto, son cortados y echados al fuego. Verdaderos trabajadores son los que trabajan bien su alma, arrancando de ella todo amor propio, y siguiendo hacia mí su corazón. Hacen germinar y crecen la semilla de la gracia que recibieron en el santo bautismo. El que trabaja su propia viña, trabaja también la del prójimo. No se puede trabajar la una sin la otra. Ya sabes, como te dije que todo mal, lo mismo que todo bien, se hacía por medio del prójimo. De todos vosotros he constituido una viña universal, la viña del cuerpo místico de la santa iglesia, de la que recibís la vida. En esta viña está plantada la cepa de mi unigénito hijo mío, en la que debéis permanecer injertados. Si no estáis injertados en ella, sois como miembros separados del cuerpo, que al instante se pudren. Es el lazo de la caridad y de la humildad verdadera, el que se adquiere por el conocimiento de sí y de mí, el que une los sarmientos a la vid. Quiero, pues, que seáis verdaderos trabajadores, que con mucha solicitud ayudéis a cultivar las almas en el cuerpo místico de la santa iglesia. Para esto os elijo, porque quiero tener misericordia con el mundo, a favor del cual me ruegas con tanta insistencia. El alma, entonces, llena de amor angustioso, decía, Oh, dulcísima caridad, parece como que enloquecéis por tus criaturas, como si no pudieras vivir sin ellas. Siendo así, que tú eres nuestro Dios, que nada necesita de nosotros. Nuestro bien nada añade a tu grandeza, porque eres inmutable. Ningún daño puede acarrearte nuestro mal, porque tú eres suma y eterna bondad. ¿Quién te mueve a tener tanta misericordia? Solo el amor, y no porque nos debas algo o tengas necesidad de nosotros, pues nosotros somos reos y malvados deudores. Yo soy el ladrón, y tú eres el que está ajusticiado por mí, porque veo al verbo, tu hijo, cosido y clavado en la cruz, del que hiciste puente para mí. Dios, entonces, para enamorar más aquella alma, le respondió, En cuanto el alma pone los ojos en el corazón abierto de mi hijo, allí encuentra el amor, perfecto e inefable. El alma, entonces, se llena de amor al verse amada hasta ese punto. Poniendo el afecto en este puente, Cristo clavado en el madero de la Santa Cruz, El alma se levanta de la tierra, desnudándose de los vicios, se reviste de amor por el ejercicio de la virtud, y finalmente encuentra la paz después de la gran guerra que había sufrido a causa de sus pecados. El puente está levantado en alto, de suerte que la corriente del agua no pueda inquietarle. Levantado en alto, para atraerlo todo hacia sí. ¿Sabes cuándo fue levantado el puente? Cuando fue alzado sobre el leño de la cruz. Viendo mi bondad, que no podíais ser atraídos de otra manera, le envié para que fuese levantado sobre el leño de la cruz, haciendo de él un yunque en el que se forjase el hijo de la humana generación, para quitarle la muerte y restituirle la vida de la gracia. De este modo, todo lo atrajo hacia sí, para demostrar el amor que os tenía, ya que el corazón del hombre es siempre arrastrado por el amor. ¿Podía demostraros mayor amor que dando la vida por vosotros? No puede, por menos, por tanto el hombre, que dejarse arrastrar por el amor, a menos que oponga resistencia. Por esto, dijo mi hijo, cuando fuere levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. Atraído el corazón del hombre por el amor, son arrastradas todas las potencias del alma y sus actos. Y además, al ser atraído el hombre, son atraídas todas las cosas creadas, porque todas han sido hechas para que les sirvan. Está construido este puente con piedras. ¿Sabes cuáles son estas piedras? Son las piedras de las virtudes verdaderas y operantes, las cuales, por mi poder, son edificadas sobre él mismo, ya que ninguna virtud existe que no sea aprobada en él, y que no reciba de él la vida. Nadie puede tener ninguna virtud que dé vida de gracia sino por él, es decir, siguiendo sus huellas y su doctrina. Él ha edificado las virtudes y las ha puesto como piedras vivas, ajustadas con la cal de su propia sangre, para que todo fiel pueda caminar sin tropiezo, protegido por mi misericordia. Así puedes ver que este puente está cubierto por la misericordia. Sobre él está también la tienda de la Santa Iglesia, que posee y administra el pan de la vida y da a beber la sangre, para que mis criaturas, que son los caminantes y los peregrinos, sangrinos, cansados del camino, no sucumban. A este fin ordené que en ella fuese administrada la sangre, el cuerpo de mi unigénito Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pasado el puente, se llega a la puerta, parte del puente mismo, por la que todos tenéis que entrar. Por esto él dijo, yo soy camino, verdad y vida. Quien camina por mí no anda en tinieblas, sino por la luz. Y en otra parte dice, mi verdad. Nadie puede venir a mí, si no es por él. Y así es ciertamente. Mi unigénito Hijo es el camino, a modo de puente. Es verdad porque está unido conmigo, que soy la suma verdad. Quien le sigue anda en la verdad. Y también es vida, pues quien sigue esta verdad, recibe la vida de la gracia, y no puede perecer de hambre, porque la verdad se ha hecho alimento para vosotros. Ni puede caer en tinieblas, porque es la luz, y en él no hay mentira. Precisamente, con la verdad, confundió y destruyó la mentira, con que el demonio sedujo a Eva. Esta mentira fue la que interrumpió el camino del cielo, que la verdad ha reparado con su sangre. Quienes siguen este camino son hijos de la verdad, porque siguen la verdad y pasan por la puerta de la verdad. Mas quienes no andan por este camino van por debajo, por el río, camino hecho no con piedra, sino con agua. Y como el agua no tiene consistencia, nadie puede andar por ella que no se ahogue. Como el agua son los placeres y los honores del mundo. Y porque el afecto no está puesto sobre la piedra, sino que con amor desordenado descansa en la criatura y en las cosas creadas, amándolas y reteniéndolas fuera de mí. Y ellas no son más que agua que corre incesantemente. Como ellas corre también el hombre, aunque a él le parezca que son las cosas creadas que ama las que fluyen, sin percatarse que es precisamente él quien corre incesantemente hacia el término de la muerte. Quisiera detenerse, es decir, parar su vida y las cosas que ama para que no corriesen y le faltaran tan pronto. Todo en balde. O es la muerte la que le obliga a dejarlas, o es disposición mía, que quiero que sea privada antes de tiempo de las cosas creadas. Estos siguen la mentira y andan por el camino de la mentira. Son hijos del demonio, padre de la mentira, y porque pasan por la puerta de la mentira, reciben eterna condenación. Te he manifestado la verdad y la mentira, mi camino, que es la verdad, y el camino del demonio, que es la mentira. He aquí los dos caminos que se pueden seguir y por los que no se camina sin dificultad. Mira cuán grande es la ignorancia y ceguera del hombre que se empeña en pasar por el agua, teniendo preparado un camino en el que puede encontrar tanto placer, que toda amargura se vuelve dulce y todo peso, por grande que sea, viene a ser ligero. Los que pasan por el puente, sumergidos aún en las tinieblas del cuerpo, encuentran la luz. Inmortales todavía hayan vida inmortal, gustando por el amor, con la luz de la fe, la verdad eterna, que promete dar consuelo a quien se afana por mí, que soy agradecido y doy a cada uno según sus méritos. No hay bien sin premio, ni pecado sin castigo. El gozo de quienes van por este camino no hay lengua que pueda contarlo, y ya en esta vida empiezan a gustar de aquel bien que tienen dispuesto para la vida eterna. Loco es ciertamente quien desecha tanto bien y prefiere gustar en esta vida las primicias del infierno, pasando por el camino de abajo por el que se anda con suma fatiga, sin ningún refrigerio y sin ningún bien, puesto que por su pecado están privados de mí, que soy bien, sumo y eterno. Razón tienes, pues, de lamentarte, y quiero que tú, como los otros siervos míos, estéis en continua amargura por las ofensas hechas a mí, y compadezcáis su desprecio y su ignorancia por la que tanto me ofenden. Cuando mi unigénito hijo volvió a mí a los cuarenta días después de la resurrección, se elevó de la tierra y se alzó al cielo y está sentado a mi diestra. Vuelto a mí, envió al Maestro, el Espíritu Santo, quien es una misma cosa conmigo y con mi hijo. Vino a consolidar el camino que mi verdad había dejado en el mundo. Por lo cual, mi hijo, aunque ausentándose en cuanto a la presencia corporal, no se ausentó en cuanto a la doctrina y las virtudes, verdaderas piedras fundadas sobre este camino. Esta doctrina vino a confirmar el Espíritu Santo, fortaleciendo a los discípulos para que anunciaran este camino, es decir, la doctrina de Cristo crucificado. El camino de su doctrina, confirmada por los apóstoles, testimoniada en la sangre de los mártires, iluminada con la luz de los doctores, da testimonio de la verdad en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Son como antorcha puesta sobre el candelero para enseñar el camino de la verdad que conduce a la vida. camino seguro y que nadie puede impedir a quien quiera seguirlo. Seguid, pues, este camino sin ninguna nube de amor propio que os ofusque, sino iluminados con la luz de la fe, la cual se os dio por vestidura principal en el santo bautismo. Entonces, aquella alma como ebria de amor, no podía contenerse, sintiéndose casi cara a cara con Dios, decía, oh eterna misericordia que cubres los pecados de tus criaturas y que dices a quienes salen del pecado para retornar a ti, yo no me acordaré jamás de que me hayas ofendido. Oh misericordia inefable, no me sorprende de que nos pidas sobre los que te persiguen, quiero que me roguéis por ellos para que yo tenga misericordia de ellos. Oh misericordia que nace de tu divinidad, Padre eterno y que gobierna el mundo entero, en tu misericordia fuimos creados, en tu misericordia fuimos creados de nuevo en la sangre de tu hijo. Tu misericordia nos conserva, tu misericordia puso a tu hijo en los brazos de la cruz, luchando la muerte con la vida y la vida con la muerte. La vida entonces derrotó a la muerte de nuestra culpa y la muerte de la culpa arrancó la vida corporal al cordero inmaculado. ¿Quién quedó vencido? La muerte. ¿Cuál fue la causa de ello? Tu misericordia. Tu misericordia vivifica e ilumina. Mediante ella conocemos tu clemencia para con todos, justos y pecadores. Con tu misericordia mitigas la justicia. Por misericordia nos has lavado en la sangre. Por pura misericordia quisiste convivir con tus criaturas. Oh loco de amor no te bastó encarnarte quisiste morir. Tu misericordia te empuja a hacer por el hombre más todavía. Te quedas en comida para que nosotros débiles tengamos sustento y los ignorantes olvidadizos no pierdan el recuerdo de tus beneficios. por eso se los das al hombre todos los días haciéndote presente en el sacramento del altar dentro del cuerpo místico de la santa iglesia. Y esto ¿quién lo ha hecho? Tu misericordia oh misericordia a cualquier parte que me vuelva no hallo sino misericordia. Ave María Purísima continuará